quietico papi quietico Crackeado No, ya nos veo igual No sonate gallina Puto ahora Creo que había uno arriba Lo van a tener que tirar hacia 200 Sí, ahí, ahí, había uno Ahí está, arriba, arriba Ahí está Dale, tira, tira, tira Tira, tira Entramos, entramos, entramos Entramos, entramos Tira 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 Abatido uno Si es que avanza, no me gusta por nada, hay que ir No hubiera malo, Carlos Hoy los de verde Ahí siguen, están yendo por derecha Avanzamos por aquí Y vamos a esta casa de allá Ahí está, ahí está, ahí está Si, si, lo vi, si lo vi Por aquí, por aquí, por aquí Sin chaleco Abatido Bien Puedes disparar a través de esa carpa Porque es papelita nomás Hay uno ahí Vamos con Carlos Yo lo vi, yo lo vi Márquelo nomás que yo le voy Buca, ataque a Dios Por acá, por acá está Dale Por acá Ayuda Tiene todo, 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 todo Acá, por acá Vivo Turbido Abatido, abatido chancho Basta otro, falta otro No lo veo No lo veo, no lo veo Tocame, tocame, alejado Toca para allá Voy, 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 voy Down No, pero Ah, pues Ya ves Si, lo maté, lo maté Bien, vale, macho Que tiro la metí en una franca Yo te saco el culito El culito con culito No, acá subimos derecha Más te vale Más te vale Si, si, derecha No, yo no quiero ir a prisión Oh, mira esta belleza A un lado de Los locos, ese pato Vamos viendo Te metes, te metes, te metes Down, al frente De donde Mierda Hay gente, hay gente, hay gente No suban, no suban todos No suban todos Yo estoy arriba Abajo están Aquí están uno Están en la casa, están en la casa Cuarto uno Cuarto uno ¿Cuál caso está? Que caza, Carlico Que caza, Carlico Avanza, avanza, avanza Casi me muero, huevón Bien, 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 bien Vamos acá Vamos acá Si Vale, vamos Cuidado que en derecha había gente Hay uno acá arriba, acá hay uno acá arriba Si Arriba iba No hay nadie No hay nadie Ah, no hay nadie Creo que si es Se va a ver Es el dolor Voy por mí, tal vez ¿Donde? Necesito acá Acá adelante yo tengo, ¿no? yo tengo mira, compren ataques, que están baratos si, yo compré ataques compren unos no, no, yo tengo, yo tengo cae uno si no, no, no puede ser, no puede ser se reanima, viene otro, viene otro viene otro lo ha matado, eh Mi auto res, otra vez Bueno tengo Estos tipos nos guinearon y ahora si a lo crazy, que les pasa a P? Ahí cae Ahí cae Pero ese tipo quien se cree? Si te empagan Si te empagan Por lo que mete el mundo? Si tenemos que apoyarnos Tenemos que estar así juntos, porque si no Acá hay flacas Uy yo quiero, police Un montón, un montón Yo te hago precisión, ustedes Aguantamos Aguantamos acá o que? Si nos aguantamos Subimos Si, si subimos Si No pueden venir por arriba No todos aquí peo eh Sería ideal ir acá Si Me parece que hay gente seguro Ah, me aparece uno de 18 metros 20 metros 27, abajo 37, esta avanzando, esta avanzando No hay ventana No hay ventana No hay ventana No hay ventana Eso no es bueno Ay mire el bounty de mierda Oye nosotros agarramos un bounty Y no nos deja Pero ellos sí He sido estupido si un poco con nosotros Como hacemos, como hacemos Oye mira Acá en el impidito estamos en zona Acá en el impidito, estamos en zona Yo digo que tenemos que aguantamos acá Chicos y vamos porpp Volvamos por ahí, por morado. Detrás de ese muro. Hay gente aquí. Acabo de bajar a uno, nos están apuntando. Nos están apuntando a esa casa. No veo nada. Por las ventanas de esta casa. Aquí, por ahí. Por ese lado, en naranja. No, no, no. Espérate, aquí en la zona. En la zona, en la zona. En la zona estamos bien. Igual uno viene a nosotros, ¿eh? 30 metros al frente. Por la montañita. No, no, no. Espérate, aquí en la zona, en la zona. En la zona estamos bien. Igual uno viene a nosotros, ¿eh? ¿Y si subimos a esta casita? No, están apuntando, no están apuntando, no están apuntando. Hay gente en la casita. ¿Le vamos a hacer lo que estaba sentando? Sí. Cuidado entonces a las casitas, si hay gente en la casita apunten. Voy a tirar el ataque ahí. ¿Dónde está? Sí, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Por aquí está. Down. Quedan, quedan esos nada más. Aquí se van. Por aquí se van, por la izquierda. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo, qué estás haciendo, loquitos? Nos caes, nos caes. ¡Hay un rambo, hay un rambo, hay un rambo! ada. Buenisima Una mas, una mas, eso merece una mas No jodas, lo he mutiadito Ya no vamos a estar buscando Ay, esa amarilla, esa amarilla Ay, se puede que estaba creando un mozón, ¿no? El chachata, ¿dónde como ni lipo? Ay, ay, puta que estúpido Si no te bordeo, bordeo, yo lo tengo, yo lo tengo Nada, nada, tira un racimo, tira un racimo Melical Tira un racimo Mejor así, chancho Ay, ojo mejor Escuchamos tu voz Tan ardiente ¿Como quedamos? Te ha hecho una kill, creo, o dos Al chancho Que esta parte toda frenética Y nos movió muy bien La verga Oh, Alejandro esta cinta, huevón Cuatro, 1600, dañanla, huevón